Cristo Rey Episodio 26 Ahora sabemos lo que es el divorcio. Pero, esto ya lo sabíamos, me objeta alguien. Los principios pueden ser muy sublimes, pero la vida real es muy distinta. La vida se ríe de los principios. Sabemos que lo ideal es que el matrimonio sea indisoluble. Está muy bien, pero, ¿y si no ha sido acertado el matrimonio? También en este caso es indisoluble. Algunas veces nos encontramos con terribles situaciones. No hay sufrimiento en esta tierra. No hay infierno semejante a unos esposos que están siempre peleándose. Y no podrá disolverse. Por lo menos en estos casos se habría de permitir el divorcio. Una buena mujer se casa con un hombre grosero y alcohólico. Un esposo diligente y aplicado se casa con una mujer viciosa y egoísta. En estos casos la vida no es sino un infierno. ¿Y no puede disolverse el matrimonio? Lo admitimos. Se ven casos terribles en la vida. No obstante, el matrimonio es indisoluble. No se puede permitir el divorcio. No se puede romper el vínculo de una manera que después sea lícito contraer otro matrimonio. Porque si una vez se permitiese, pronto la ruina sería completa. Si un vestido empieza a romperse, ¿quién puede preservarlo de que se rompa por completo? Los esposos se abandonarían justamente en los momentos más críticos. Cuando más los necesitase el otro. En caso de enfermedad. En la vejez. Tenemos gran número de ejemplos. Las modernas leyes civiles dan muchas facilidades para divorciarse. Y he ahí, cuanto más fácil es, tanto más aumentan los divorcios. Si todos supieran que no pueden divorciarse, que han de vivir juntos hasta la muerte. Entonces tendrían que aceptarse mutuamente. En cambio, permitido el divorcio, basta la más leve contrariedad para prorumpir en la queja. No te gusta. Pues si no te gusta, nos divorciamos. Los contrayentes reciben una gracia especial para ser fuertes en la dicha y en la desgracia. Con tal que tengan buena voluntad. Y así, con la gracia de Dios, aún los matrimonios que parece que son un desastre, que no son lo suficientemente felices, se pueden sobrellevar con paciencia y comprensión. Pero, ¿y si ya no quiero a mi cónyuge? ¿Voy a tener que sufrir toda la vida a su lado? ¿O yo no tengo derecho a la felicidad? ¿Qué será de mi vida? ¿No es una injusticia? ¿Una crueldad? Es la amargura quien te dicta tales palabras. No sabes, hermano, lo que dices. Hablas como si no creyeras en la vida eterna. ¿Puede ser cruel? ¿Puede ser injusto el Señor? Bien sabía Él cuántos sufrimientos habría en el matrimonio. Y no obstante quiso que fuese indisoluble. Nuestro Señor Jesucristo no es cruel, solo nos pide sacrificios. Y no en este punto únicamente, sino en todos los aspectos de la vida. Quiere que suframos antes que pecar. Quiere que suframos antes que renegar de nuestra fe. Algunas veces exige nuestra sangre, nuestra vida, como en el caso de los mártires. Otras veces exige sufrimientos, como en el caso de los esposos, que se llevan mal. Y esto no lo hace por mero capricho, ni por su propio interés, sino por el bien común, por el bien de la humanidad. ¿El bien común? Pero antes está mi propia felicidad. ¿Qué me importa la sociedad? Mi vida es lo más importante. Yo quiero ser feliz. No tienes razón. A cada paso vemos que el individuo ha de hacer sacrificios por el bien común. Eres médico. Eres sacerdote. Has de atender a los enfermos contagiosos, aunque pongas en riesgo tu vida. Eres soldado. Has de cumplir con tu deber, aunque pongas en peligro la vida. Hay tiempos de paz, pero también hay tiempos de guerra. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Es lícito decirse bonitas palabras de amor cuando todo marcha bien. Y cuando surgen desavenencias y dificultades, abandonar los buenos propósitos y salir corriendo. No, el matrimonio no puede disolverse. De modo que la iglesia nunca lo disuelve. Y sin embargo, yo tengo un conocido que se casó por segunda vez. En la iglesia, sí, en una iglesia católica, y ahí están, el artista tal, y también fue disuelto su matrimonio, tal, solo que se necesita mucho dinero para esto. Con harta frecuencia se oyen tales argumentos. Quiero hablar con sinceridad. La iglesia no ha disuelto nunca un matrimonio válido y consumado. Pero el caso es que la persona de quien hablo lo logró y se casó por segunda vez. Sí, se casó, pero no fue disuelto su primer matrimonio, sino que la iglesia declaró que nunca había tenido validez. No era válido porque había algún impedimento dirimente. Por lo tanto, aunque haya personas que se casan por segunda vez en la iglesia, viniendo su consorte, el hecho no significa sino que el primer matrimonio no era válido. Ni un solo caso hay en toda la historia, dos veces milenaria, de la iglesia, en que un matrimonio válido y consumado haya sido disuelto. Esta es la enseñanza de la iglesia respecto a la indisolubilidad del matrimonio. En la historia se repite día tras día la escena dramática acaecida entre San Juan Bautista y Herodes. Herodes Santipas repudió a su mujer legítima e intentó contraer matrimonio con la esposa de su hermano político, que aún vivía con Herodías. San Juan le echó en cara al tirano la acusación. ¿No te es lícito tener por mujer a lo que es de tu hermano? ¿Y qué sucedió? San Juan Bautista fue encarcelado y más tarde fue decapitado. Tuvo que sufrir el martirio y dar su vida por la indisolubilidad del matrimonio. En estos dos mil años se ha reproducido con frecuencia escenas similares. La iglesia se ha mantenido firme y en muchas veces ha tenido que fulminar anatemas en favor de la indisolubilidad del matrimonio, aún cuando sabía que tendría que sufrir la pérdida de naciones enteras. Y aún cuando sabía que por su firmeza se granjearía la befa, la incomprensión y la pérdida de muchos fieles. No importa, no podría obrar de otra manera. Hacerlo habría sido apostatar de Cristo. Hemos de agradecer a la iglesia su actitud tan firme e inquebrantable. Aunque la ley sea muy exigente, ella no transige. Y todos los hombres de buena voluntad tendrían que reconocerlo. En un mundo donde reina el egoísmo, la pusilanimidad, la falta de compromiso y el relativismo, la iglesia se mantiene sola en su convicción. Y cuando la sociedad decadente dice, Divorciemos. Cuando todas las demás iglesias y religiones repiten, Divorciemos. Es la iglesia católica la única que se atreve a salir en defensa de las palabras de Jesucristo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Muy bien sabe la iglesia que por la indisolubilidad del matrimonio acontecen muchas tragedias y sufrimientos. Pero también sabe que si el matrimonio se pudiera disolver, de ahí se derivarían peores males. Y que en esta tierra no podemos vivir sin la cruz de nuestro Señor. Con ligereza se pronuncia hoy la terrible frase, Si no te gusta, nos divorciamos. Ah, sí, nos divorciamos. Y no te acuerdas del juramento que hiciste ante el altar, ante la cruz de Cristo, totalmente consciente de lo que decías. Nos divorciamos. Y no ves las grandes tragedias que causa este paso desesperado. Nos divorciamos. Y no ves cómo te miran tus hijos, con los ojos arrasados en lágrimas, suplicándote que no lo hagas. Unos hijos que sabrán lo que es la orfandad, estando sus padres todavía vivos. Nos divorciamos. Y no sientes que si la familia perece, también perecerá, irremisiblemente, la sociedad entera. ¿Nos divorciamos? No, no queremos el divorcio. No digas, nos hemos peleado, no nos aguantamos, mejor es que cada uno tire por su lado. Si no, dame la mano, acompáñame, y ahora vamos los dos a Cristo. Jesucristo es el médico a quien tienes que acudir cuando las cosas en la familia no vayan bien. Él te dará la fuerza para amar. Él es el rey de la familia. No lo olvides. Continuará. No. 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 Gracias por ver el video